Gancho Crew, Gancho Gancho Mersulok Jangan tenok pondok Yo ayo renio Iki lo fiber Tulu di vodka Negani murah Murah meriah Mabuk ee genceng Kadang yo alus Gancho kemempi Sampurin casus Iki lo fiber Kau no jok maya Lekon katolu Aku ga ngajar Hey John Ojo macak gua blok John Yang siap no gelase Gelase puter gelase Ayo ngombe sampe ente Kon ga ngaramate Paling penceng congir walin Gosor gosor karumumah Ga usah aneh aneh kate campur sirtos Ga usah aneh aneh kate campur obat nyamuk Kon ga mabuk Kadine kakaruan Kon mari ngombe Yo langsung senor jawa Ayo melo aku Senh di besan Ayo melo aku Senh di elor Ayo melo aku Senh di gesol Ayo melo aku Bayo ngombe fipe 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 Yah Wah wah boleh Simpi apujol lemes Wah wah boleh Kon maput angrege Bajo setel Males Koyo kumban telas Iki lo hono tabur krees Ngan sandal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!